Ven pa'cá No sé si es que ese se ve de la gelo, ¿viste Javi? Sí, pero lo voy a cambiar ¿Viste? Mira el mío No quiero más No quiero más ¿Viste alguna cosa? No quiero más No quiero más ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vaya mujer ¿Las patitas no se las limpiáis? Sí, pero es que está Pero toma la que va de vuelta Ven para acá Parece muy mojado ¿Dónde va a ser una chinita? 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 ¿Dónde va a ser una chinita?